Hola, soy Ángel Beccasino, trabajo en el campo de la comunicación o de la planificación de comunicación, particularmente política electoral, gestión de gobierno, situaciones de crisis y estoy acá en EAFID conversando con los estudiantes. Básicamente la comunicación política es la conversación que tienen algunos personajes protagónicos que están en busca o que ya detentan una capacidad de decisión o unos espacios de decisión y su conversación con la gente que delega las decisiones en esa persona. En la medida en que perfeccionamos nuestras capacidades comunicativas, mejora esa conversación y mejora la conexión. Cambió mucho, cambió mucho particularmente por la entrada en juego de las redes sociales digitales. Entonces cambiaron las intermediaciones, digamos, para esa comunicación. Antes las intermediaciones pasaban por la radio, la prensa escrita, los mensajes en la vía pública, la televisión, fundamental. Hoy pasan por una comunicación que se comporta horizontal. Si antes era un emisor y receptores relativamente pasivos, hoy son receptores emisores de comunicación y de una manera hiperactiva. Es decir, todo el tiempo la gente está reaccionando frente a estímulos de lo que pasa en sus vidas y protagonizando espacios que en algunos momentos se convierten en lo que uno llama, por ejemplo, en Twitter, tendencias. Tendencias del momento, que son los temas más relevantes en la coyuntura. Claro, porque al convertirse en vehículo para la forma de hacer política, redes donde la participación es muchísimo más activa y dentro de esa participación se van, digamos, creando naturalmente casi espacios de convergencia, que son lo que uno llama, por ejemplo, nodos. ¿No es cierto? A partir de eso, la red de contacto entre la gente y la red de expansión de la opinión se va convirtiendo en algo que es interesante. Hay un pensador francés, Paul Virilio, que hablaba de que hemos pasado de estados de opinión compartida o opinión pública a estados de emoción compartida o emoción pública y que la simultaneidad con la cual accedemos a lo que está ocurriendo es lo que determina esas reacciones casi instantáneas en las cuales coincidimos alguien que está en Ucrania, alguien que está en Londres y alguien que está en Medellín. Al mismo tiempo, todos accedemos a la misma corriente de emoción al mismo tiempo y eso produce un nuevo estado de la sincronía de la humanidad, básicamente. Entonces, realmente son cambios muy fuertes los que están presentándose. Bueno, ahí entras en el terreno de la bola de cristal. Hoy hay muchos elementos que permiten ser mucho más predictivos de cara al futuro. Y hay elementos en evolución. Hay work in progress, tipo la tecnología de inteligencia artificial que te está permitiendo acceder a evaluaciones con un nivel de fuentes de información que uno, como ser humanito chiquito, no puede o te es muy difícil controlar tanta información. ¿Cierto? Vos, cuando entras dentro de algo que te facilita, compactando síntesis o mostrándome convergencias, coincidencias, factores que están incidiendo y que pueden seguir evolucionando de esta manera u otra según cómo vienen evolucionando y según cómo los afectan factores nuevos, vos podés empezar a predecir. Ok, todo esto para contarte el contexto. En lo concreto, ¿qué pienso? Pienso que los seres humanitos nos movemos pendularmente y en esta pendulación tenemos momentos en que nos alejamos de algo y momentos en que nos acercamos a algo. Si miramos el proceso que se ha venido dando en los últimos más de 20 años, con gran incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación, Si miramos esto, nos hemos alejado en la conexión persona a persona. Digamos, la piel se ha ido enfriando entre nosotros. Si miramos lo que está empezando a ocurrir, podríamos predecir que se está regresando a una necesidad de cercanía. Eso implicaría que, por ejemplo, en este momento, en mi definición de cómo está el escenario, el Ágora, en la cual se debate la política, tiene dos calles. La calle física, que ha recuperado espacio, y la calle virtual, que son todas las redes sociales y demás, la conexión a través del telefonito móvil inteligente. Si pensamos que esto está regresando hacia una mayor cercanía, podemos empezar a pensar que el espacio público físico se está recuperando y que va a cobrar mucha más importancia la relación en ese espacio y la relación en el cara a cara. Por eso, si uno mira, en los últimos años, de lo más efectivo que hay en el trabajo de búsqueda de proselitismo, es el canvas, el puerta a puerta, ¿no es cierto? En fin. Porque responde a esta necesidad de volver a estar cerca. Bueno, un saludo a todos los estudiantes de AFIP. Estoy acá, o he estado estas horas acá, hablando de qué nos está pasando en términos de nuestra conversación social y cómo nos impactan las distintas circunstancias cambiantes que están ocurriendo y a las cuales nosotros reaccionamos, queriendo participar o participando, muchas veces sin saber muy bien lo que estamos haciendo. Eso. Gracias. 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 Gracias.